Hola amigos, hoy ya les voy a enseñar a como instalar el VIGA-G en el emulador de la calculadora HP50G Bueno, acá yo lo tengo el programa, el link lo dejaré en mi descripción Bueno, empecemos Para poder instalar el programa, este modo algebraico tenemos que ponerlo a modo RPM Por eso nos vamos a MODE Chose, OVP2, escoger con esto abajo, RPM, y pones OK Bueno, ya estamos en modo RPM Ahora empecemos Nos vamos a Edit Este aviso siempre nos va a salir Y luego ponemos que sí Nos vamos a buscar la carpeta En español es VIGAS Abrir Ya lo tenemos acá Y ahora tenemos que poner el nombre Nos vamos a ALPA B ALPA Y ALPA G ALPA A Y ALPA S Y ponemos STO Bueno, ahora tenemos que ir a la carpeta OHOME Para cambiarlo de dirección La otra carpeta Vamos a el blanco acá APS Ponemos OHOME Y acá está VIGAS Ponemos en MOVER Acá Nos vamos a FLASH A FLASH nos subimos Ponemos OH MOVE Y ponemos ON ON Bueno, una vez hecho esto Tenemos que ir a la tecla ESCAPE Y más C de casa Para reiniciar La calculadora Escape Acá está Escape Y C De casa Lo reinicia Bueno, ahora nos vamos a Esta flechita Anaranjada Y 2 Y acá tenemos el programa VIGAS Y Lo prendemos Y acá vamos a poder ver La longitud TN De 10 metros Enter Rigidez 4 Tipo de apoyo Y Después les enseño Cómo utilizar Este programa Bueno, eso es todo Gracias